ay no beatriz usted usted relaja el lance porque usted está como fuera de contexto miren quién se levantó si en facebook ya llegó mi comadre hola oigan a esta este que se llama no tengo marito dijo que no tiene así que ya tiene la respuesta cumari anda con el papá y samarita anda correteando y sami no te vayas a caer vente exactamente poli reina nadie obliga a nadie a ver mis vídeos y leer lo que yo digo va a ver quién quiere entrar acá vente y janta y se cae le digo yo cuánto me quiere uno vengase saludos dios está con ella no la dejará de su mano gracias muchas gracias kenny país la admiro mucho usted sigue adelante gracias caro iris gracias saludos su leyma de ribera saludos wendy muy hermosa pues la está viendo aquí amiga wendy está bien gracias a dios estoy aceptando a alguien pero pues no le entra la chinga ahí estoy aceptando a alguien mucha pero no entra y si no entra pues y como parece que llegó alguien hola it's somebody here i don't see anybody esos que llegan a lo oscuro me dan como mala espina vente sami dio la bendiga paz muchas gracias liseth reyes iris ramos cómo estás vamos a ver aquí llegó alguien más vamos a ver a iris ramos vamos a ver a iris ramos pásale a lo barrio iris ramos vente sami vente sami vente sami gracias gracias aquí porque había alguien más pero y eso no sé quién de estos dos fue que metí vamos a ver quién es él no no entra vamos a ver aquí había alguien más vamos a ver ella Vamos, si no entro voy a arreglar, acepte, acepte la última que está abajo, esa va a poner, porque esta terremotita, deja de decir estupidez, desea tan chisme, alguien es que están, ya se cortó, busquen a ver si hay alguien más, ahí toca, ahí se termina el video, acá, toca, 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 le encanta el vestuario de la semana, uy, te vas a reventar la mandarín en gato, ay, que bonita la niña, bebe, que bonita, ay, su, dudando, está a estarse riendo, ya se, no le entró, no le entró, digo yo, ¿dónde es que le disteca? Ay, pero hay que, hay que ver la próxima, esta, quitarla porque no entró, ahí no entró, no sé por qué está costando que entren, ahora, agarre, esta, vamos a ver esa, Manuel es Juli, gracias, saludos para ti, no olvídense, hay que hacer acrobacia aquí, hay que hacer yoga, para mantenerse en calma, miren porque, ay, no, qué barbaridad, se metió un zancude, me está comiendo, uy, 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 no de vuelta, se va a marear, se va a marear vamos a ver si entra alguien más vamos a ver si entra alguien más y no, ya me lo voy a terminar el video porque tengo mucho rato aquí en este video vente pues y estaba haciendo video ahí calmadita, aunque estaba durmiendo Samara no hija no, como así no le peguen la cabeza a mami tengo unos manotazos pero de agarrarse mía mucha esta si pega y no no, 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 no le pegue a mami porque hola ¿cómo está? bien y tú gracias a Dios, hola hombre saludos, bendiciones hola por fin se me hizo hola dice Samara ¿cómo está mi reina? ¿de dónde nos mira? de Houston, Texas ¿cómo se llama? Alma Alma, mucho gusto Alma gusto es mío por ver que me hayan agarrado mi si, viera que puesta que entra aquí está hola madre, buen día hola te sigo en en ¿cómo se llama? en TikTok oh, gracias saludos estamos orando ahí para su embarazo y todo que todo va a salir bien amén amén así será primero Dios todo ponga ponga todo en manos de Dios que eres el único que va a dirigir todo ajá así es sí por fin se me hizo que despelucada salí ¿dónde está? ¿cómo dice? que por fin se me hizo que me contestaran oh, viera que cuesta que ¿dónde está Wendy? que cuesta que entre pongo ahí en lista de espera y no no caen las oh quizá la verdad déjeme decirle que la almiro va muchas gracias mi reina aquí me tiene Wendy buscando un contacto aquí no lo hayo no lo hayo ¿cómo se llama? la almiro le dijo que sacó los huevos que le faltan a Herminio y el otro los tiene usted así mismo es porque esos dos me han tirado duro a mí y soy la que le está cuidando a los hijos sí imagínese ya tiene el cielo tiene el cielo ganado ya usted ay muchas gracias sí me conformo con tener vida, salud y mucho trabajo eso me hace feliz sí dígale Wendy que esas ayudas no cualquiera las da no cualquiera las da yo lo hago con mucho gusto sí así que ustedes miren tenga por fe que todo va a salir bien y esta mujer ni Dios lo quiera ay sí le digo que yo yo la yo cuido a Wendy a Samarita y a Lunita con mucho gusto ¿verdad que? sí es que se ve sí ni más pobre ni más rica mi reina a mí no me mi refri siempre tiene comida eso es todo no me falta así me pasa a mí aquí cuando me toca ayudar a alguien yo voy a ir sin esperar nada cambiándolo oiga esta Dina Canales dice de bruta la tiene Wendy cómo a tener de bruta Dina Canales si soy una mujer de 42 años que sé lo que hago dejo de hacer y bruta se ve esta vieja hija de su puta madre que tiene las neuronas dormidas chinga su madre la voy a bloquear llame esa concha muco que fuera basura que no sirve para basura para el bomber oiga esta pinche gente quizás ni a la madre que la parió le ha de mandar un pinche centavo y está criticando las cosas buenas que hacen los demás oh my god no sé por qué hay tanta gente que les perjudica ver cosas buenas y cuando hay un asesinato en serie de 40 y 50 personas ahí están ay que pobrecitos ahí si se dan golpes de pecho lo que pasa es que a pesar de que usted le está extendiendo la mano a ella a pesar de eso tal vez ella no tuviera una ayuda y se las está dando a ella pero por qué que quieren ver a Wendy destruida en la calle o qué eso quieren porque ve que así dijo Herminio la otra vez que ella la quería ver en la calle que no sé cuánto y que sin hijos así así y según que usted quiere robarle la niña la niña a Samanta como le voy a querer robar la niña yo si esa es mi ahijada exacto esa es mi ahijada y además yo las cuido a las dos a Wendy y a la niña juntas usted Wendy defiéndase contra espada defiéndase defiéndase no se deje eso ya no hayan que decir ya usted ignore me ignore si entre más los ignores mejor para usted porque ella como usted los ignora mire ay sí porque si uno se pone a hablar aquí más pues vale calienta en la cabeza exactamente así es es que quieren sacarla de la cajilla pero no permiten que la saquen de la cajilla ay no todo es peluca salí todo es peluca salí vengo levantando ay no pero qué gusto me da Dios que bendiga debería de ponerle tu apellido a la bebé y el de oh no eso sí como con el creyente con la ponerle apellido suyo además el apellido que tengo yo ni siquiera es mi ignorancia tiene que casar con paz para que le dé el apellido con casarme con ella yo les digo a la gente que dicen que yo soy lesbiana le digo nunca he probado por ese lado pero si a mí se me ocurriría probarle no sería Wendy a quien yo buscaría para hacer algo así dice Katia su marido y póngalo a lavar losa y por qué el belmer se hace la víctima dice de que usted es aquí que usted es allá si hay que hable lo que quiera eso no lo vio cuando estaba con usted porque esto ahorita viene a hablar lo que es él no lo cuenta en en las redes sí pero dígame ojalá pase usted en vivo ojalá pase usted en vivo y el tiktok le mandé una invitación y eso me salía para saludarla dije personalmente decirle que no más porque mi esposo me dice me dice mi esposo no tampoco yo no no que no digan tontería diga qué ignorante cuando voy a poner apellido lindina a las niñas los hijos no se mantienen con el apellido los niños míos no llevan apellido de papá gracias a Dios dele gracias a Dios dele porque con el apellido no comen ellos no sobreviven con el apellido sí para qué andales poniendo apellidos y ni les ayuda exactamente a ver cuando vienen a Houston Texas a pasear mi casa está abierta para ustedes muchas gracias ahorita estamos bien estancadas con esto de que mi comadre Wendy ya está en los últimos meses ya Houston es el primer estado ¿verdad? el primer estado de la casa y yo cuando vine acá ay no pero primero me entiendo que todo va a salir bien ya verá sí todo va a salir bien es que no y como rapidito dijo Wendy de que no es que sí no es que no tampoco yo eso no lo haría no para qué esas son locuras ni que fuera imagínate usted poniendo papel de los dos papel de los papás usted cree eso qué vergüenza para los niños de Wendy yo creo que los tres van a tener los mismos apellidos va que Jada Romero qué bueno muy bien lo está haciendo muy bien porque así no la si los quieren pelear ruta van a tener que gastar su montón de dinero para pedir adn para poner apellido sí porque porque el niño pedía adn pero no aportaba un maldito centavo para todos los pero ya cuando le iba a hacer la prueba de adn no quiso ya cuando se le mandó para hacer que ya estaba la cosa seria y ya no quiso el otro tampoco no quiere nada wow mire cuando me una captura para decirle mis amigas porque mis amigas me dijo ay que no no te van a aceptar la llamada ahora le voy a desumar porque le voy a decir vaya tómese la foto ahí usted oh my god no puedo creer me va a envidiar bueno mi reina me deseo muchas pero muchas 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 mediciones tanto para paz para ellas para las niñas que todo va a salir bien gracias gracias bendiciones siempre me meto a las 11 de la noche en tiktok para ver que pasó y todo eso porque pusieron un video de paz calderón diciendo bueno pone muchos videos de ella de que que era mujer que esto que porque está ella haciéndose gran papel de papá de mamá muchas bendiciones cuídense mucho gracias bye 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 te olvido de como corto una puta buscaba agua pero no bye ana gracias bendiciones para ti también usted no su mamá para que opine vete lavar los que dice que alguien le respondió que dice que yo solo de locos paro hijos cindy saludos hasta indianapolis creo que así se llama hola pati hola 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 Gracias.